Cerencia 2. La universidad me va a dar un trabajo. Es falso. La universidad te va a dar un título, no un trabajo. La visión del futuro empleado es estudiar me va a dar mayores posibilidades de encontrar trabajo. La visión del emprendedor es nadie me va a dar un trabajo, me responsabilizo de encontrar la forma de solucionar un problema que tiene la gente. Realizando esta actividad con la que disfruto, los ingresos me van a venir dados. Algunos futuros empleados van a la universidad sin tener claro a qué se quieren dedicar. Muchas veces esperan que de alguna manera la orientación les venga como por arte de magia y creen que es mejor que no hacer nada. Con lo que invierten mucho tiempo por una mayor probabilidad de encontrar un trabajo sin tener en cuenta si es la actividad que les va a hacer felices a realizar a lo largo de su vida. Si se va a la universidad como medio para conseguir un objetivo que es un trabajo, se está condenado a la infelicidad. Saben conscientemente que quizás no obtengan un trabajo, pero formarse aumenta las posibilidades, así que deciden invertir varios años de su vida por algo que creen que funcionará. Los emprendedores que van a la universidad lo ven como un medio para facilitarles un conocimiento que les ayude a solucionar el problema que desean solucionar. Lo malo de actuar con incoherencia, como hacen los universitarios que solo quieren el título, es que es contagioso. Siempre se está en un grupo social en el que se adoptan con verdad las creencias que todo el mundo da por hecho. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la gran mayoría de personas cree que el trabajo sirve para ganar dinero. Aunque no te guste el trabajo, aunque no te guste el trabajo y los hobbies son para pasárselos bien un ratito después del trabajo. Los emprendedores hacen de sus hobbies una forma de ganar dinero porque creen que la vida es demasiado corta como para pasarse ocho horas al día haciendo algo que no les gusta. Además creen que es posible y lo hacen realidad. Eso es porque no admiten la realidad de la gran masa social que piensan como los empleados y crean su propia realidad. Eso ocurre desde el momento en que se lo creen y actúan como únicos responsables de su propia vida.